Durante todo el tiempo, desde que iniciamos la gestión, nosotros nos propusimos un plan de política educativa que puso foco como estrategia fundamental en el cuidado de las trayectorias escolares. Ese objetivo que nosotros nos propusimos nació de haber leído previamente los indicadores históricos de la provincia de Santa Fe y haber compartido este equipo de política educativa, la preocupación por los índices altos de repitencia, de abandono interanual, de sobredad, cuestiones que sobre todo se expresaban con más fortaleza en la secundaria y que requerían que nosotros miráramos fuertemente los recorridos que hacen los chicos. Pero básicamente nosotros decimos una trayectoria obligatoria que tiene ingreso temprano, asegurado, con políticas de fortalecimiento de los aprendizajes a través de lo lúdico, lo artístico y el inicio de la alfabetización inicial. Una escuela primaria que se define con jornada extendida, con fortalecimiento en lengua, matemática y nuevas tecnologías. Y una escuela secundaria de avance continuo. Esas son las premisas que articulan este recorrido de la trayectoria obligatoria. No vuelvo a ser inglés porque no aprobé matemáticas. En realidad lo que tengo aprobado, lo tengo aprobado. Lo que vuelvo a hacer con distintos dispositivos, que hay un menú de dispositivos de acompañamiento, es precisamente la materia donde tuve dificultades. El avance continuo es eso, poder seguir con el grupo de pares mientras se cursa el año, muy parecido a lo que se hace en la universidad, lo que se hace en los institutos terciarios. Los chicos con distintos formatos, tutorías, con más recursos humanos puestos en la escuela, con mejores recursos tecnológicos y pedagógicos, con asesoramientos didácticos, todos vamos a seguir avanzando, pero al final del recorrido hay que tener aprobado todo lo que había que tener aprobado en la propuesta curricular. Estamos ya transitando esto. Quiero decirles que esto no es una cuestión que sale de una galera. La apuesta es a que estén mejor preparados, y voy a decir por qué. Porque la repitencia por la repitencia misma, en el mundo entero, ha demostrado que no mejora ningún aprendizaje. Mientras que el desafío a seguir avanzando, a construir recorridos donde también la voluntad y el esfuerzo de los chicos se juega en la posibilidad de fortalecer el tiempo de mantenimiento del vínculo pedagógico con la escuela, da mejores perspectivas de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias!